Tras la inolvidable final de Gran Hermano 2022, nuestros queridos participantes se embarcaron en un fascinante viaje hacia la conquista de sus propios sueños en el mundo del espectáculo. Algunos encontraron su lugar en el universo del streaming, cautivando a sus seguidores con contenido innovador, mientras que otros se prepararon para brillar en los escenarios teatrales, desplegando su talento en cada función. Sin embargo, hay un joven en particular que ha dado un giro inesperado y ha dejado a todos con la boca abierta. ¿Adivinan de quién se trata? ¡Exacto! Marcos Ginoukyou. Este increíble chico de tan solo 22 años se ganó el corazón del público en cada episodio de GH, convirtiéndose en el merecido ganador del programa. Su carisma y autenticidad conquistaron a todos, catapultándolo hacia la fama de manera arrolladora. Y si creían que su popularidad se limitaba a las fronteras argentinas, están muy equivocados. Marcos trascendió las barreras geográficas y se adueñó de los corazones uruguayos también. Con cada presentación en los mejores boliches del país vecino, su estrella siguió brillando más y más. Pero eso no es todo, querida audiencia. Ahora viene lo reclimente emocionante. En las últimas horas, nuestros dispositivos móviles y computadoras se llenaron de alboroto y expectación cuando Marcos Ginoukyou decidió compartir un pequeño adelanto de su próximo proyecto laboral. ¿Están preparados para escucharlo? El joven talento se ha convertido en el protagonista de una deslumbrante campaña publicitaria para la reconocida marca de calzado y accesorios, Ricky Sarkhani. La noticia en sí misma sería motivo suficiente para asombrarnos, pero eso no es todo, queridos espectadores. Marcos nos ha dejado atónitos con su participación en un animado ping-pong de preguntas y respuestas con el propio Ricky Sarkhani. Imaginen la emoción y la intriga que esto generó en cada uno de nosotros. Las preguntas comenzaron con sutileza, indagando en detalles básicos como su nombre completo y su edad. Pero a medida que avanzaba la conversación, el ambiente se llenaba de un encanto irresistible. Y entonces llegó el momento que hizo que todos sostuviéramos la respiración, la pregunta sobre su estado civil. ¿Qué respondería nuestro encantador protagonista? ¿Nos mantendría en suspenso o nos daría una pista sobre su corazón? Con una sonrisa traviesa y una mirada penetrante dirigida directamente a la cámara, Marcos pronunció una sola palabra, soltero. Oh, queridas jóvenes, su corazón está disponible y listo para ser conquistado. Pero no nos detengamos ahí, porque la diversión continúa. Descubrimos que el Ferná es su trago favorito, una elección que seguramente resonará con el espíritu argentino que llevamos en nuestras venas. Fin. Con. Con. Marcos. Nombro completo. Marcos Ginoquio. Edad. 23 años. Estado civil. Soltero. Trago favorito. Fernández. Comida favorita. Asado. ¿Qué zapatos usarías en una primera cita? Zapatillas. ¿Y cuáles de las zapatillas que usaste hoy te gustó más? Las que tengo puesto.